Y siguen llegando las fotos. A ver, ¿qué dices? ¿A quién tenemos ahí? A Emma. ¿De dónde? De Mar del Plata. Ahí, ¿con cara de qué? De Núria. Muy bien, cara de Núria. ¿Qué? Algo borrador en mano. Tiza y borrador en mano. Excelente, muy bien. El guardapolvo de Paga y Arriga. Las fresco en Mar del Plata, me parece. Sí, fotos de la foto. Facundo. Y también tiene sus cartas. Sus cartas. Bien. Juan Bauti, foto de la foto. También con la regla. De cara de Núria también, ¿no? Puso cara de Núria con Morisqueta. Encantó. Tiziano de Loma de Zamora. Arrancando la semana. Muy bien. Excelente. Bien, arriba esa semana. Abrazo, partiziano. Aguante la sala de primer grado, dice. Aguante. Bien. Elén de Catriel, Río Negro. Eso, así me gusta. Sí, aguante con fuerza que estamos preparándonos para festejar el cumple de Maga esta semana. Sí, va. Facu y Juanchi. Tenían sus cartas hechas. Ahí tenían sus cartas. Mirá, Facu tiene la cara de Maga. Excelente. Me encantó. Aclaramos a todos los chicos que es cara de Núria lo que quiso decir. Cuando me dice Maga es Núria. Cuando me dice Maga es Núria. ¿Por qué se me mezclan esos nombres? Aparte como si no las viera nunca. Ciro con el doble de huellas. Ay, mirá, Ciro. Me parece que nos leyó la menta. Ciro, sos un visionario. Quédate mirando porque algo de huellas. En ciencias naturales. De Bariloche también, ¿eh? Sofi, de Médanos, Buenos Aires. Ahí con su escuadra también. Con cara de Núria. Qué linda. Soy Lucho Manucho. Saludos a mis primos Benja y Nacho. Saludos. Saludos para Benja y Nacho. Bueno, ahora llega el momento en donde hacemos espacio en nuestra casa. Nosotros ya hicimos espacio acá. Tenemos un montón de espacios para movernos. En casa aprovechamos. Corremos un poco los muebles. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Porque viene la señora Virgi. Sí, están golpeando la puerta. Golpea la puerta. Y entonces. A ver, a ver. Voy a abrir la puerta con cuidado porque. No. Estoy bien. Hola. Hola, hola. Hola, Virgi. Bienvenida. Mira el nombre. Hola, Virgi. Hola, hola. ¿Cómo te va? Te voy a saludar. Codito. Codito. Todos de rojos. ¿Qué pasó con este engamado de tibesas? Hoy estamos así. Con portazo rojo y negro. ¿Qué pasó con ese día rojo y negro? Ahí está. Estamos todos. ¿Están listos? ¿Están listas para empezar? Listísimas. ¿Estamos listos en casa? Yo más o menos. La verdad que no sé si quiero jugar. Sí, cómo que no. Imaginé. Bien. Con lo que espera de mí la clase. Bueno, vamos a empezar con una entradita en calor aeróbica, ¿sí? Haciendo trotecitos por el lugar. Trotecitos por el lugar. Atención. Atención en casa. Vamos a jugar con los colores del semáforo, que son rojo. Amarillo. Y verde. Sí, entonces vamos a trotar y cada vez que yo digo un color van a tener que mantener una postura de equilibrio. Mirá, síganme en casa, ¿eh? En rojo hacemos ahí, la rodilla arriba. Rojo. Bien, ahí, nos mantenemos. Ahí está. Rojo. Amarillo. Ahí. Complica el amarillo. Preten atención, ¿eh? Y verde, abierta. Ojalá no toque verde porque... Muy bien. Esperá, repasemos, repasemos. Repasemos en casa. Rojo. Rojo. Amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Verde ahí. ¿No? Sí, sí, ahí voy a estirar. Amarillo. Verde. Ahí está. Rojo. Mirá, rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. ¿Qué haces de danza con el señor Emiliano? Bien. Muy bien, ¿estamos listos? Va. A correr, a correr, a correr. Ahí va. A correr. En el espacio que tenemos en casa. Acorro para atrás. Apúrese, señora. Verde. Apúrese. Verde. 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 Esa sostengo en casa también, ¿eh? Sigo corriendo. Sí. Ahí va. Apúrese, señora. Rojo. Rojo. Ay, mirá acá. Muy bien, a ver en casa, ¿eh? Listo, corro. Corro. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Corro. Verde de nuevo. Ay, verde. Está muy bien, tío. Sigo. Sigo corriendo. Va, amarillo. Va. Me quedé. Muy bien, Maga. Ponele que me salió. Está muy bien. Muy bien. Muy, pero muy bien. Rojo. Ya está. Volvemos. Amarillo. Verde. Ah, me, me, me. Llegué tarde. Llegué tarde. Podemos seguir en casa después, podemos invitar a alguien. Bueno, ¿vieron que pedí que tengan una lana? Una lana. Claro. O un hilo grueso. O un hilo. Es para armar así cuadraditos, como si fuera una red. No hace falta atarlos. Si tenemos en casa baldosas, usamos las baldosas. Lo que pasa es que está bueno. Con una tiza. Marcar, claro. Si se puede pintar el piso. Alguna referencia. Ahí tenemos un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, cuando empiece la música. Sí. En casa nos siguen a nosotros. Y si tienen alguien para invitar, buenísimo. Bien. Yo voy a saltar. Sí. ¿Sí? Voy a ir saltando. Cuando llego a la tercera fila, entra Emi y vamos a ir saltando. ¿Sí? A la par. Y cuando yo salgo y Emi llega a la tercera, entra Maga. Y lo hacemos en casa. ¿Saltando en dos pies? Sí. Me invitan a mí. ¿Se van a dar cuenta ahora cuando lo hacemos? Bien. Van a ver. ¿Preparados en casa? A ver. Va, ¿eh? Entra. Entra. Va. Salgo. Entra Emi. ¿Qué pasó? Bueno. Muy bien. Vamos de nuevo. Emi, yo cuando Maga está en el tercero, Emi tenía que entrar. Ah, no. ¿Entré? Entonces vamos todos a la par. Mira, vamos con el que sigue. Vamos con el próximo. Muy bien. Ahora vamos a hacer así. Vamos a ir de costado. ¿Sí? Yo voy saltando ahí de costado. Cuando llego al tercero, entra Emi. Bien. Cuando Emi llega al tercero, entra Maga. ¿Sí? Voy atrás. A ver. ¿Listos? ¿Listos en casa? Listo. Va, ¿eh? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Te pillo, te pillo. Ahí. Muy bien. Ahí va. Pone. Ay, ay, se que tarde. Ay, ay, se que tarde. Eso, muy bien. Y tenemos un montón de variantes para hacer y para invitar a jugar a alguien a que me siga y a coordinar. Sí, los estamos diciendo a las posibilidades del primer grado. Pero podemos buscar, una vez que esto lo vamos logrando, podemos ir incrementando. A los chicos y a las chicas se les van a ocurrir un montón de formas de saludar y coordinar. ¡Qué bien! Lo prueban en casa y nos mandan fotos. No, yo no lo puedo. Ahí está, bien. ¡Eh! Y ahora Maga. Pero chicos, yo ni siquiera vi lo que hicieron. No sé lo que hicieron. Hicieron como una cosa así. Y acá yo la seguiría. Estuviste haciendo todo igual, pero te movías para el costado. ¡Ah! Podemos hacer como un pie, por ejemplo. No, muy difícil. Bueno, no sé, algo así. Muy difícil. Ah, esa está buenísima. A ver, ¿qué hicieron? ¡Esto! ¡Ahí va! Bueno, ven, dan para un montón de variantes. Nos ponemos en casa, podemos poner música, podemos inventar un montón de pasos para hacer acá con los cuadrados. ¡Buenísimo! ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno. Y ahora, aprovechamos... ¿Qué pasó con los globos? ¡Ah! Yo pensé que se había olvidado Virgi y no quería decir nada. Aprovechamos ese espacio, vamos a buscar los globos. No los voy a reventar. Tomá, Emi. ¡Ah! ¡No se reventó! Es para la actividad. Tenemos dos inflas. ¿Dónde está? Yo no me lo reviento. Tomá, mamá. ¿Dónde está? Se fue tu globo. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, lo que vamos a hacer es, nos vamos a preparar para después terminar algún desafío. Nos preparamos para mi cumpleaños. ¡Bien! ¿No? No. Bueno. Todavía no. Todavía no. Hay un cumpleaños. Esta semana cumpleaños magas, ¿eh? Esta es la clase de educación física, claro. Lo vamos preparando. Bueno. Van a desplazarse alrededor de estos cuadrados llevando globos con alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, vamos a empezar fácil con la mano. Va. Bien. Apoyado no, ¿eh? Lo tengo que ir ahí. Le tengo que ir pegando. Apoyado no. Listo, listo, listo. Vamos ahora con el pie. Mirá, mirá. Es como un jueguito. Soy re campo. Con el pie. Tengo miedo de ser re bien. Con el pie. Con el pie, con el pie. Miren, miren, miren. No puede tocar el piso. A ver, en casa, ¿eh? Otra que el Diego, mirá. Me quemo un poroto. Me dice un poroto, mirá. ¿Puedo cambiar de pie? En casa también lo podemos hacer alrededor de una estrella. Ah, no sabía que podía cambiar de pie. Sí, se fue. Mirá, mirá, mirá. Yo estaba muy... ¿Eh? Muy compenetrada con el otro. Muy bien. A ver, con la cabeza. Con la cabeza. Con la cabeza. A ver. Ajá. Ajá. Miren. Le pego, me peino y sigo. No cualquiera. Le pego y va para atrás. Miren, miren, miren. A. Alrededor del cuadrado. Yo lo iba a decir. Dos equilibrados. Vamos con el codo. Ah, yo estaba jugando. Con el codo, a ver si podemos. ¿Con el codo? Bueno. Ahí va. Ajá, ajá. Hay olor a chivo. A ver, en casa, ¿eh? ¿Qué está funcionando esto? ¿Qué habrá sido? ¿Mago seré yo? Ay, por ahí soy yo, ¿eh? A ver, pará. Pará. Creo que pisé el centrito. Último, con la rodilla. A ver si sale con la rodilla. Ay, ya. La otra rodilla, Maga. La que está más arriba. Ahí va. ¿Qué pasó? Improvisamos con el globo. Permiso, permiso, Maga. Hay que estar haciendo la clase, ¿sí? Permiso. Ya. No puedo más, Virgi. Esto es cansador. Bueno, muy bien. Y bueno. Y bueno, estamos en movimiento. Esto es educación física. Pará. Muy bien. Vení acá. Permiso, Maga. Estoy haciendo la clase. Permiso. Con la rodilla. No estoy agitado. Vengo bien. Bueno. Ya está. Bueno, listo, listo. Ahora con el pecho. Listo. Le voy a poner, está bien. Él sabe hacer todos los movimientos y vio el capítulo. Se me reventó. No va a poder hacer el desafío. Me quedo por acá. Esta vez se me reventó sin querer. Cuidalo, Maga, cuidalo. ¿No lo podemos compartir? Sí, lo podemos compartir. ¿Qué hacemos? Es un buen amigo. Bueno, miren, yo tengo un peluche, pero podemos tener cualquier cosa. El desafío es el siguiente. Yo voy a poner el peluche por ahí. Tengo que tirar el globo para arriba, lo tengo que ir a buscar. Y tengo que tajarlo antes de que toque el piso. Bueno. Sí, es fácil. Después lo vamos a hacer. A ver, empezamos. Arranca, Maga. Arranca, Maga. Entonces, lo tiro para arriba. Un poquito más lejos, Maga. ¿Acá? Sí. No tan lejos. Porque bueno. Ahí va. ¡No! No lo agarró. Yo la quise ayudar. Pero qué barbaridad. Vos le tenés prestar el globo. Y le presta el globo. Voy yo, voy yo. Pará, pará. Yo te voy a decir. Me presto. Pará, yo lo ubico. Pará, no, yo lo ubico. Acá. Está, muy bien. Vos podés. Me gustan los desafíos. Yo te incentivo, vamos. Esperá, esperá. Me voy a concentrar. Vos podés. Vos podés. Vuelve el pincho. Ahí está, buenísimo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos en. Solo quiero ser rescatado. Solo quiero que me salve. Tira el globo para arriba. Llegué. Muy bien. Qué buena mamá. Qué buena mamá. Gracias, Maga. No, no, no. No sé qué será. Mirá, una más, la última. Mirá ahora. Acá. Tirás un poquito más lejos. Tirás el globo para arriba. Sí. Vení. Das una vuelta alrededor del peluche y lo vas a buscar. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Se complicó. Se complicó este. Relijos. Ay, puede, puede, puede. Ay, dio dos vueltas. Sí. Dio dos vueltas. No hay que dar la vuelta nada más. Muy bien. Bueno, muy bien. Hermosas actividades. Quedieron para el cumpleaños de Maga. Uy. Espero, espero que el sol me consiga globos nuevos. Qué buena clase. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para mí. Aplausos. Gracias. Un aplauso para los chicos. Gracias. En casa, ¿cómo les habrá ido? ¿Cómo les habrá ido? Recreo. Ya se vino el recreo. Y sí, bueno, hay que tomar agua. Bueno, en casa, entonces, tomar un poco de agua. Se lavan las manos. Nosotros nos vamos a poner mucho alcohol en gel. Y nos quedamos viendo también un videito de música para jugar. Zamba, Lele, se ha caído. Tiene una pierna quebrada. ¡Sí! ¡Sí! Zamba, Lele, se ha caído. Tiene una pierna quebrada. Y nos – clearly, Wele, se ha caído. Pisa, 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 el vestido del señal mulata. Pisa el vestido. Pisa, pisa. ¡Oh, los lesiones! Pisa el vestido del señal mulata. Samba lena 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 Gracias por ver el video.